Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarles, estamos transmitiendo en vivo y en directo, en diferentes plataformas, estoy muy contenta porque traigo con usted, para ustedes, una invitada de lujo, ya saben que es de casa, a la cual amo y adoro muchísimo, traigo nada más y nada menos que a mi bella Nieves Martínez, ¿cómo estás? Feliz, mi querida Irene, de estar aquí en tu casa, con todo tu público, con toda tu audiencia, encantada, buenas tardes, buenas noches, buen día, según a la hora que estés viendo este programa, Bella Alma, me da muchísimo gusto compartir contigo, Irene, feliz. Muchas gracias, Nieves, yo honrada de que estés aquí, y nada más, y nada menos con este gran tema, pero bueno, déjenles digo primero quién es Nieves, porque yo sé que ya muchos la conocen, pero para los nuevos, les digo quién es Nieves, Nieves es terapeuta holística, cuántica, y capacitadora en desarrollo humano, y despertar de conciencia. Es autora del libro de la adversidad a la plenitud, el cual lo pueden encontrar en Amazon, y vamos a hablar nada más y nada menos que de la importancia de abrazar a tu niña interior y a tu adolescente. Prueba en tema, Nieves, a veces no le hacemos caso a la niña interior ni a la adolescente. Cuéntanos primero el tema de la niña interior. Muchas veces, o más bien, ahora que empecé con todo este tema de empezar a trabajar con la niña, me dijo una persona algo que me hizo mucho ruido en su momento, que dijo, ¿y cómo es que se sabe uno que requiere trabajar a la niña interior? Bueno, pues generalmente cuando tenemos heridas emocionales de forma constante, de forma recurrente, estas heridas de rechazo, de abandono, incluso nos llevan a tener relaciones, parejas, discordantes, en un modo de elección de manera constante. Y bueno, normalmente siempre achacamos que todo se debe a la niña y que es la niña interior la que tiene un montón de heridas, pero a veces lo que no nos damos cuenta es que a través de los años, como niñas, viviendo dentro de estas cápsulas que nos fuimos poniendo, nos fuimos poniendo capas de cebolla, cubriendo nuestras miserias, nuestras propias heridas que fuimos metiendo en el sótano y que a veces esas heridas vienen de agresiones, de momentos en que nos silenciaron, en que nos rechazaron, en que nos hicieron a un lado, en que nos ningunearon, en que no nos hicieron caso. Ese tipo de heridas y de capas que a lo largo de tu vida se van haciendo notorias. ¿Por qué? Porque un paso adelante hacerte valer por ti misma, tener autoestima, tener confianza, tener valía, mirarte en el espejo y decir, esta soy yo y a quien le guste bien y al que no, que se vaya a donde encuentre parte en sintonía porque no está haciendo la frecuencia. Esto es parte de estas heridas que te impiden ser tu mejor versión en todo momento. Entonces, cuando tú no estás verdaderamente al 100% y estás aguantando que te insulten, que te agredan o relaciones tóxicas o situaciones en el trabajo o en, ya no solo en el trabajo, sino en las relaciones, en tu casa, con tu pareja, con situaciones tóxicas, muchas veces se debe a tus heridas con la niña interior. Pero ojo, ahí viene una gran diferencia porque esa herida que fuiste cargando de niña te llevó a la adolescencia, ¿eh? A irte deshonrando a ti misma, a seguir cargando, a no elegirte, incluso a querer salir corriendo de tu casa o incluso te metiste y te casaste con aquel tipo que fue la peor historia de tu vida, pero que realmente muchas siguen cargando porque, ay, eso fue lo que me tocó y entonces no me puedo zafar de eso. Y, bueno, yo vivo como en otro planeta porque yo me liberé muchas de esas cosas, pero observo, Irene, que esto es mucho más frecuente de lo que nos creemos constantemente. Montones de mujeres que están en relaciones súper tóxicas, pero que ahí siguen, ¿eh? Porque es como costumbre, ¿no? Y no importa si el tipo no las pela, si el tipo jamás las ayuda, si jamás salen de paseo con su pareja, si jamás están manteniendo ni siquiera una plática donde hagan algo, parece que ella solo sirve como para lavar los platos y poner la comida y tener la casa limpia para cuando los señores, porque además esto se repite con los hijos en forma bastante constante, y toda esa situación está generada por las heridas que traigo de adolescente, donde ya no sé decir basta, donde nunca lo supe cómo poner límites, cómo ser asertiva, cómo decir esto no me gusta, esto me gusta, esto quiero, esto no quiero, esto decido que sí, esto decido que no. Entonces muchas veces tomé decisiones erradas en contra de mí misma, ¿eh? En múltiples ocasiones justamente deshonrándome porque había que hacer lo que papá quería o lo que mamá quería, o casarse con el novio que ellos decían, o tener la pareja que ellos creían que era lo adecuado para mí, o este caminar con gente que ellos preferían y yo dejé a un lado a lo que yo amaba, quería, necesitaba, o tuve una experiencia donde fue desagradable y nunca la trabajé y sigo enojada profundamente con aquel novio, ¿eh? Que me, en un momento dado, y voy a poner diferentes alternativas porque, ya sabes, yo pongo así como el mapeo general para que cada quien se ponga el saco donde le quede y se dé cuenta en conciencia qué heridas traigo cargando. Entonces muchas veces resulta que yo traía un novio, ese novio en un momento dado me mintió, me engañó, no me dijo las cosas tal cual, etcétera, etcétera, y yo me he comprado, ¿eh? A lo largo de 30 o 40 años que aquel tipo, ¿eh? Tiene toda la culpa de que yo sea rematadamente infeliz. Y me he casado dos veces o tres veces y con ninguno me llevo y con ninguno funciono y con ninguno, este, la paso bien porque el enojo que yo traigo con aquel lo voy proyectando a cada una de mis relaciones y sigo cargando esas viejas heridas y todavía sigo pensando que aquel es el culpable de que mi vida sea un desastre de aquellos en todos los sentidos. Esto es sumamente frecuente, yo no sé si tú lo has vivido en forma recurrente, Irene, pero sí, este tipo de cosas son muy frecuentes. Fíjate que qué bueno que lo mencionan es porque a veces no tenemos la conciencia de lo que repercute lo que vivimos en nuestra infancia y por consiguiente, como tú dices, no, lo vamos arrastrando a la adolescencia y a la adultez. Yo les digo mucho en el taller que somos niños heridos disfrazados de adultos. Entonces, ¿qué pasa? Nos van tocando las heridas y vamos reaccionando sin darnos cuenta quién está llevando las riendas de nuestra vida. O sea, a veces vamos en este tema de reaccionar y reaccionar y reaccionar, pero el que está reaccionando es el niño o la niña herida o la adolescente, pero obviamente el cuerpo es la de la adulta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Dices, ¿qué rollo? El otro día les platicaba a las chicas en una transmisión que en algún, acá en una estación de Guadalajara regalaron una pantalla y le pone una niña, una muchacha. Obviamente, ella no se lo ganó, se lo ganó otra persona y la chava le pone en los comentarios, ya no los voy a escuchar. Entonces, les dije, y se los puse como ejemplo, a ver, ¿qué ven aquí? Por la niña herida haciendo el berrinche, al final del día, eso es lo que hacemos normalmente si no identificamos quién está llevando las riendas de nuestra vida. Si la niña, la adolescente o la adulta, y es el tema porque, les digo yo, hagan de cuenta que si estás desde tu niña, es como si pones a una niña a manejar un carro, ¿no? Pues ni va a alcanzar ni siquiera los pedales. Entonces, muchas veces no sabemos ni siquiera cómo afecta el que no hagamos esta conciencia. Definitivo, el niño, la niña herida, la adolescente, se comporta y hace el berrinche que a veces es tu ego, es tu personalidad, y protesta por cualquier cosa. O sea, lo vemos constantemente en las redes, la gente se encanija y avienta su basura, y uno dice, pero ¿a este qué le pasa, no? Agresiones gratuitas todo el tiempo, porque van echando su basura, que es un niño herido, realmente, que no han resuelto, y esas heridas pueden ser de diferentes formas. Por ejemplo, si haces un curso y le dices que vale tanto, este, ¡ay, no, es que la espiritualidad no se cobra, que no sé qué, no sé cuántos! Es que la sanación, yo me quedo diciendo, pues cuando tú vas al médico, y para que te sane, pues realmente le pagas, ¿no? O sea, esto de creer que todo debe ser gratuito, es justamente la pobreza interna que yo traigo, y esto es una gran herida, y esto es un gran patrón que traigo conmigo, donde yo, mi precio es nada, y mi inversión en mí es nada. Entonces, el resultado del universo, que siempre te está escuchando, pues, ¿qué te va a traer? Nada. Nada, porque como es adentro, es afuera. Entonces, la mayoría de la gente quiere prosperidad, abundancia, bienestar, salud, alegría, amor, todo, pero no se da cuenta que mientras no saque todas estas heridas, y todas estas piedras que va cargando, no puede acceder a todo eso. ¿Por qué? Porque eres como una cajita de música, ¿eh? Esa cajita tiene diferentes sonidos, y lógicamente hace la gran sinfonía, que es tu mejor canción, ¿eh? Y tu mejor canción, lógicamente, va a emitir la sintonía con la que tú agarres ese dial perfecto, que es el que está sintonizando. Entonces, lógicamente, tú no puedes agarrar un dial más elevado porque tu frecuencia no está dando para más. Entonces, es bien importante que esa frecuencia vibracional entiendas que es lo que va a traer lo mismo a tu vida, o mejor, depende mucho de cómo tú estés adentro. Por eso es la importancia de limpiar estas heridas que te llevan a bucles recurrentes, ¿eh? Que te hacen deshonrarte a ti misma, que te hacen no poner límites, que te hacen justamente estar todo el tiempo pensando que el mundo te hace de todo. Y ahí te pones tú como víctima, pobre de mí, ¿no? Esto es muy frecuente. Es que aquel me hace, es que mi madre me hace, es que el otro me hace, es que mi pareja me hace, y excusa decirte, bella alma, que en este plano y en este universo que vives, nadie te hace nada. Nadie. Nadie. Todo lo elegiste tú, y también elegiste a los personajes que iban a jugar contigo en esta gran obra. Lo que pasa es que tú no has entendido que cada uno de ellos te trajo un regalo, un regalo maravilloso, que necesitas rescatar de cada una de tus experiencias de vida, de cada una de tus vivencias, que por eso es muy importante entender, y eso es parte de lo que se transmite en mi libro. O sea, el para qué de todas esas experiencias de vida, todo lo que has vivido tenía un propósito, tenía un para qué. Es como poner en orden tu propio templo, tu propia casa, ¿eh? Y a partir de ese momento dices, oh my god, ya entendí. Entendí para qué traje este personaje a mi vida, por qué este tipo que era tan cañón, tan tormentoso, que me trataba de esa manera, ¿para qué me sirvió? Para ayudarme a ser la versión superada, mejorada, y acorregida, y aumentada que hoy soy. Y tenía que ser así, porque es que si no, no hubiera sacado todo mi potencial. O sea, las adversidades sirven para sacarlo mejor. Las personas canijas que te has encontrado en tu vida tenían un propósito, pero tú sigues aferrado a que algo te hicieron en lugar de decir, algo me dieron. Y fíjate cómo cambia todo. Algo me hicieron, no, no te hicieron nada, te dieron un gran regalo, pero tú, por la perfección mental que tú tienes, lo tienes totalmente errado y distorsionado. Cuando tú le das la vuelta al asunto, es cuando cambias la forma de ver las cosas, y cuando tú cambias la forma de ver las cosas, las cosas que miras cambian. Fíjate que yo les digo que lo que se enfocan se potencializan. Tú lo dices con otra frase, que lo que ves crece y acontece, ¿cómo lo dices? Donde pones tu energía, atención e intención, crece y acontece. Exacto, entonces fíjense, lo importante que es el tema de saberle dar la vuelta a las cosas, que ahí está el tema, nieves, porque podemos decir, no, yo sí me amo, no, yo no ocupo nada, no, y cuando ves tu entorno, te das cuenta que es lo que yo les hablo mucho de la ley del espejo. No sabemos identificar cuándo se requiere que yo me ponga a trabajar en uno, porque está como muy satanizada el tema de, no, yo no voy a trabajar en mí porque yo no estoy loca, ¿no? Hasta el tema de cuando van a terapias y esas cosas, ¿no? Yo no ocupo, yo estoy muy bien, yo no, y este tema de no querer a lo mejor afrontar, uno, la responsabilidad, porque bien lo dijiste, él me hizo, él me hizo, entonces estamos desde la víctima, ¿no? Es más fácil echar la culpa a alguien más que tomar las riendas de nuestra vida. Pero aquí crees, yo sí creo, nieves, no sé tú cómo lo veas, que viene también desde la cultura, o sea, en mi caso yo te puedo decir que yo fui educada desde un ambiente machista, entonces es el tema de a las mujeres no, ¿no? Entonces, ahora que sigo trabajando, ya sabes que sigo quitándose capas de cebolla y seguiré, porque pues a eso estamos aquí, ¿no? A seguir trabajando y evolucionando, pero sigo con este tema de observarme a mí y también a las chicas que llegan a mis mentorías, este tema de no sentirse merecedoras. ¿Por qué? Porque fue tanto este adoctrinamiento de tú no, tú no, tú eres mujer, tú no, entonces no nos abrimos a recibir y efectivamente dijiste algo, queremos abundancia, queremos prosperidad, pero no nos damos cuenta que inconscientemente traemos información que nos está rigiendo y aunque quiera uno y lo intente y ahora sí voy a hacer y esto y lo otro y tómalas sin darte cuenta, no observas que hay algo que te está frenando. Claro, hay algo que mencionaste súper al principio que es vital. De adolescentes, adolecemos de todo y en uno de los momentos más relevantes es que no tomamos responsabilidad de nuestra vida, porque todo el mundo nos dice qué hacer, cómo hacer, para dónde ir, sobre todo en nuestros tiempos, esto era muy marcado y toda la parte de la edad entre los 30 y tantos, 40, 50, sobre todo en América Latina, esto es muy notorio. En Europa se mueven las cosas diferentes, pero aquí todavía está muy marcado hasta la fiesta de los 15 que te trata de imponer todo el mundo, porque la madre quiere tener una fiesta de los 15 años y entonces todo el mundo quiere, te cuelgan el saco o te cuelgan una fiesta que ni al caso tiene que ver, o sea, y como eso tantas cosas, porque todo el mundo te dice qué hacer, y todo el mundo te dice por dónde tienes que caminar, porque según todo el mundo está haciendo lo mejor para ti y para tu camino, y al final ese camino quien lo va a tener que vivir o vivir las consecuencias de esas elecciones que tú no tomaste, eres tú. ¿Por qué? Porque esto viene con el adolescente, el paquete de adolescente que adolece justamente de la toma de responsabilidad, que es esa habilidad que tienes para responder de forma madura y consciente a tu propia vida. Entonces, lógicamente, ¿qué es lo que sucede? Que la mayoría de las personas han tomado, digamos, acciones en su vida de manera automática y en piloto automático sin discernir o separar qué sí y qué no, qué les convenía o qué no les convenía. Entonces, lógicamente, traen cargando toda una serie de situaciones donde al momento viven con parejas que no era lo que ellas se pensaban porque hay la princesa que creía en los cuentos de hadas, de pronto descubre que el príncipe no cambia, que sigue siendo el tipo que la va engañando y que le va haciendo y que va haciendo todo su vida porque, lógicamente, el amor que era por ti resulta que no era lo suficiente. Y entonces, él era así cuando lo conocía, pero tú te creíste el cuento de que ahora que se case conmigo, este, yo le voy a cambiar y yo le iba a cambiar y va... Y así hemos sido entrenadas. Entonces, esto es parte todo de una, de un entrenamiento cultural, machista, que además de todo eso, a las mujeres no les permitía tener go, muchas no, no podían seguir trabajando, ahora ya está todo en un movimiento diferente, pero las consecuencias de todo aquello hemos venido a romper estructuras, hemos sido mujeres que rompían estructuras que hacíamos y hemos hecho la labor de padres y madres porque hemos tenido mucho la figura del masculino muy ausentes porque nos hemos separado, nos hemos divorciado, hemos dicho adiós, hemos jugado solteras, este, y hemos sacado a nuestros hijos adelante, ¿eh? Porque realmente no había esa figura responsable y sigue sin haberla, ¿eh? En muchas ocasiones, con lo cual yo honro mucho a mi género porque verdaderamente hemos hecho un trabajo en muy pocos años, grandioso y maravilloso, pero seguimos trabajando porque esas heridas que hemos cargado y esas situaciones hoy nos hacen de pronto perder el piso porque una de las cosas que frecuentemente se ve a ciertas edades, y vuelvo a retomar el tema de esas adolescentes que siguen adoleciendo y que siguen haciendo berrinche o que siguen tirando la casa por la ventana porque de pronto aparece un galán en su vida que le sube aquí arriba, ¿eh? Y resulta que hijos, me olvido de hijos, me olvido de todo y empiezo a vivir como quinceañera porque pierdo el piso también, ¿por qué? Porque tengo una adolescente frustrada en mi interior y entonces de pronto me valen madres todo y bueno, pues como va, me aviento con el primer tipo que me dijo, ay, pero qué linda estás, ¿eh? Y entonces estoy yo tan carente de amor que me empiezo a relacionar con las personas desde mi carencia y no desde dos iguales conscientes que pueden mantener una relación saludable. Entonces esto es muy claro que hay un adolescente que lógicamente no se ama lo suficiente a sí misma como para tener relaciones saludables y esto lo vamos a estar viendo de manera muy constante, lo llevamos viendo el mes pasado profundamente y más con los eclipses que movió todo lo que son relaciones y vínculos y ahora este vamos a tener que echar este clavado de forma profunda porque muchísimas relaciones vínculos, va a haber una parte de ti que ya no tolera más todo esto. O sea, es momento donde tu ser, ¿eh? Ahí, en esa gran reconexión, te está diciendo ya esto es intolerable para tu vida. O sea, es como querer seguir dañándome con algo y seguir, esto te hace daño, el azúcar te hace daño, ¿eh? Porque eres diabética y tú quieres constantemente comerte un kilo de chocolates todos los días, pues esto es como quererse matar a uno mismo. Bueno, pues tu ser en un momento dado tiene dos opciones, o te vas al otro barrio o realmente te ponen un coma diabético, ¿eh? ¿Por qué? Porque será la única forma de que te caiga el 20, ¿eh? Para que realmente te ames a ti misma y te priorices, te elijas por encima de todo. Bueno, lo mismo va a pasar con los vínculos. Todas las relaciones tóxicas que estás manteniendo se van a mover, se van a ir, habrá mucha gente que se baje de tu tren. Si tú estás en este trabajo de sanación personal, este es un momento donde muchas personas se van a bajar de tu tren. Porque si tú estás haciendo este trabajo de limpieza, este trabajo de sanación y te empiezas a elegir a ti misma, te empiezas a honrar a ti misma, empiezas a ver por ti antes que por todo lo que dice la loca de la casa y todos los que se suman, ¿eh? Pues lógicamente va a ser un momento crucial en tu vida. ¿Por qué? Porque en este momento de elección existirá un antes y un después. Y habrá retos y habrá pruebas. Porque el proceso de redención siempre viene con retos y pruebas que en la prueba está el regalo. Oye, Neves, y que supongamos, yo entiendo que esto es del proceso de cada quien, es este despertar de conciencia de cada quien y que cada quien tiene su proceso. ¿Me queda claro? El tema nada más, ahorita que mencionas esto de, a ver, si ya sabes que esto te hace daño. Supongamos que el proceso del alma es, no voy a hacerle caso, no voy a empezar a sanar, sigo en mi modo, no quiero ver y quiero que todo me resuelva en la afuera. ¿Qué pasaría, qué pudiéramos decir en este tema de no sale de esa vibración o que digamos que igual sería como la consecuencia? Bueno, aquí hay varios aspectos, pero fundamentalmente una es lección no aprendida, lección repetida, te la van a repetir hasta el cansancio, pero cada vez de forma más dolorosa, porque realmente no quieres aprender. Y por otra parte se va a producir una gran disociación, ¿por qué? Porque lógicamente te estás alejando cada vez más de lo que es tu misión y propósito. Entonces no va a pasar en ese sentido nada más, sino que vas a repetir en esta encarnación venir muchas vidas, a seguir sufriendo, padeciendo, hasta que aprendas. ¿Por qué? Porque este es un planeta escuela. Entonces todo el tiempo estamos aprendiendo y si tú no entiendes y tú no aprendes, no estás evolucionando. Ando en proceso de evolución, evolucionando. Ando en mi andar, en mi caminar, porque siempre es hacia adelante, no puedo quedarme apegado a lo viejo. Entonces este andar es un proceso evolutivo, es un proceso que me impulsa a ir hacia adelante. Pero si yo me quiero quedar apegado a lo viejo, me quedo sin soltar esto, porque no quiero dar pasos adelante, porque tengo miedo, porque no me atrevo, porque qué va a pasar después, porque no veo el final de la escalera, porque no veo y quiero tener el control de todo aquello, es un paso a la vez y representa empezar a abrazar la incertidumbre de la vida. En la vida no hay certezas, el que quiera certezas tendrá que irse al panteón. No hay de otra. La vida está llena de incertidumbres. No hay nada seguro. Entonces hay que empezar a abrazar la incertidumbre como parte de la vida y no querer ver el final de la escalera, sino simplemente dar un pasito a la vez. Y cuando tú das un paso en estos momentos tan lumínicos que hay con esta energía tan hermosa ingresando en el planeta, es que todo se posiciona a tu favor. O sea, vas a ver que las puertas se abren, que los caminos, que el universo te empieza a decir, venga, aquí estoy contigo, que esta canija ya se despertó, vámonos. Y se pone las pilas a todo lo que da. Entonces este es un momento de elegirte, porque cuando tú te eliges, eso es lo que tú le dices al máster. Y entonces entras en esa sintonía y en esa sinfonía, y lo que le dices a la fuente es, aquí estoy lista, vámonos. No sé a dónde me va a llevar, pero no importa, yo confío, porque de eso se trata, la confianza, ir con fe dando pasos en que estás siendo avalada y cuidada por la fuente infinita que todo lo es. La importancia de hacerte caso. Fíjate que, ¿qué le dirías a Katy Parra? Dice, ¿cómo afronto un padre que no quiere a sus hijos? Bueno, a ver, aquí hay un asunto bien importante. Katy, aquí hay un asunto bien importante. Tú no tienes que afrontar nada. Estas almas eligieron venir a vivir todas esas experiencias. Tanto el Señor vino a vivir las experiencias de, por lo que sea, no afectar a estos hijos, y estos niños son perfectamente válidos, no los inutilites, no los hagas menos. Estos niños vinieron con ese pacto, con ese papá, igual que vinieron con esa mamá, para vivir esas experiencias. Entonces, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? No interferir en el conjunto de estas almas. No echar mal a baba, no echar mal a leche, no hablar mal del padre, no hablar mal a los hijos, no criticar, no censurar, todo lo contrario, poner toda esta situación en luz, en amor. No tratar de forzar a nadie, porque a fuerza ni los zapatos entran. Entonces, es muy importante que tú adquieras la posición del amor neutral, del amor conciencia, del amor de la madre. Y el amor de la madre es un amor nutricio, que sabe poner límites, pero también sabe dar sin estar esperando algo a cambio. Porque todo eso del amor, de que te doy y me tienes que dar, eso es una forma humana, de tercera dimensión, de que algo tengo que darte de una manera o de otra. Entonces, tenemos que empezar a bajarnos de los juegos amorosos, de las novelas románticas que nos han contado. Que fíjate, que qué bueno que lo mencionas, porque aquí yo le preguntaría, y esto va para todos, no más para Katy, regresándolo y hablando de lo del adolescente, ¿no? Recordemos que nos relacionamos desde nuestras carencias, ¿no? Si a lo mejor no estuvo papá o mamá en nuestra, más bien papá en este caso, en nuestra adolescencia, a lo mejor me relacioné buscando en mi pareja a mi papá. Entonces, lo que estoy buscando que el papá haga con mis hijos, muchos, muy probablemente es el tema de que estoy buscando sanar a esa adolescente, ¿cierto, Nieves? Totalmente, querida, ¿eh? Totalmente. Cuando yo no tengo un patrón resuelto, mi descendencia, todo esto que trago del transgeneracional, mi descendencia se repite. Entonces, aquí, algo bien importante que acabas de señalar y que es bien cierto, ella tiene que ponerse a ver qué partes de ella misma está proyectando y repitiendo la misma historia que de alguna u otra forma vivió, ¿no? Porque esto va a hacer que se repitan en bucles los mismos patrones, pero ¿qué crees? Que si ella no lo sana, sus hijos los van a repetir. Y esto es un cuento de nunca acabar. Por eso es muy importante que tome conciencia y se ponga a hacer la tal hacha que le toca. Y es lo que yo les digo y me acuerdo mucho y se los comento en las sesiones lo que me dijiste en algún momento. Deja de quererle salvar la vida a tu hijo. No te toca. Y dije, sí, es cierto. Y como siempre tenemos como esa idea, ¿no? De yo en el nombre del amor. No podemos con nuestra vida y andamos queriendo salvar a los otros, ¿a poco no? Totalmente, totalmente. Es además pensar que tu hijo, que además es perfecto y viene perfecto de fábrica, o sea, es un alma divina, ¿eh? Es un alma completa y trae toda la paquetería para resolver cualquier situación que álmicamente él haya elegido. Entonces, si tú no le permites tener o vivir esas experiencias, estás interfiriendo con su propio camino y con su propio proceso álmico. Entonces, ¿cómo osas hacer algo que ni siquiera la fuente hace? La fuente te permite caer, la fuente te permite darte leñazo, hasta que aprendas, hasta que tú decidas, ¿eh? ¿Por qué somos los humanos y las mamás, este, queremos ir ahí de salvadoras, redentoras, diciendo a todo el mundo qué hacer, ¿eh? Al padre tiene que accionar de esta manera porque así hacen los padres que, en un cuento que yo me he contado, porque así es mi cuento, lo que yo entiendo o interpreto, que es el deber ser. El hijo tiene que comportarse porque así es deber ser. Y así voy poniéndole etiquetas y exigencias a todo el mundo cuando realmente ni siquiera he puesto mi vida a revisión como para decir, a ver, ¿y esto qué está pasando? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Y cómo me afecta? ¿O por qué me afecta tanto? ¿Qué parte de mí se está viendo espejeada en este cuento? Y ya tenías, yo les comento también este tema de que para poder ver tu grandeza, necesitas ver la grandeza de los demás. Y lo acabas de decir, el hecho de ver al otro como menos, pues estás limitando su gran potencial, como dicen, ni la fuente, o sea, ¿no? Ni la fuente. Entonces, más bien aquí la preguntaría sería para, la pregunta sería para todos, ¿qué tanto estás viendo la grandeza del otro? Porque si no los estás viendo en su grandeza es que no sabes ver tu grandeza. Exacto, ¿eh? Lo que, lo que das, te lo das y lo que niegas, te lo quitas definitivamente. Todo ese potencial que tú no puedes ver en el otro es que tampoco lo ves en ti. Entonces, ahí te vuelves a dar cuenta otra vez que hay una herida que está frenando tu propia evolución. Entonces, la pregunta original que siempre era, ¿cómo sé que la niña tengo que hacer? Pues ahí te empiezas a dar cuenta. Si tú no puedes ver al otro como la divinidad que es y no puedes verte espejeado como un ser divino, magnificente, con la capacidad para resolver su vida en plenitud, prosperidad y abundancia, sin tener tú que meterte a salvarlo, ¿eh? Si tú no puedes verlo así, entonces, bella alma, tienes un problema, ¿eh? Tienes un problema donde necesitas escudriñar qué parte te está mostrando o espejeando el otro porque lógicamente algo, algo te está reflejando. Lo que te choca, te checa. Lo que no alcanzas a ver en ti es algo que te está mostrando el otro y tiene un propósito. Pues si quieren ustedes empezar a darse cuenta de estas heridas que ahí traemos todos porque todos traemos heridas a trabajar, tanto de la niña como del adolescente, déjenme decirles que precisamente arrancamos con la tercera generación ya de la niña interior, reencuentro con tu niña interior y nieve se unió desde la segunda generación, así es que yo honrada nieves de que seas parte de este gran proyecto, gracias, gracias porque déjenme decirles y aquí hay chicas de la segunda generación que no me dejarán mentir que si me ayudan a comentar la sesión que nieves dio, híjole, todas se quedaron así de no manches, quiero más, porque de verdad que nieves llegó a nutrir mucho a la generación porque toda su sabiduría, toda su luz y todo el tema de aprender a observar desde la esencia y a todos los niveles que ella maneja, o sea, de verdad que es una aportación extraordinaria, nieves, gracias, gracias por todo lo que haces y los que nos muestras a todos porque si no venimos a sanar, como bien te dije, podemos ignorar, ¿no?, la niña y no pelarla, pero al rato es ¿por qué me pasa esto?, ¿por qué se me sigue mostrando esto?, y ahora como yo les digo, ¿no?, llegan y te tocan así con una plumita, ¿no?, y no le haces caso, luego llegan y te avientan un ladrillo y no le haces caso, hasta que no te avientan un camión para que reacciones y dices, pues, ¿qué hice?, ¿por qué me tocas?, y pues, es que tienes tres, cuatro veces que te he hablado y no haces caso porque no ponemos atención a lo que realmente necesitamos sanar, entonces, si ustedes quieren ser parte de esta generación, ya es la tercera, arrancamos ya el 10, el 10 de noviembre, así es que todavía se pueden inscribir, dejen la palabra niña en comentarios para pasarles la información del taller reencuentro con tu niña interior, pero también, Nieves, quiero que les compartas los talleres que tienes tú por arrancar de manera independiente. Ah, este, perfecto, el día 14 arrancamos con el reto de bendiciones y leyes universales, que realmente es un trabajo de 40 días para empezar a reestructurar desde la estructura profunda de pensamiento, todos los patrones negativos tóxicos que trae, empezando a cambiar lo que representa el bien decir, la palabra bendecir está muy ligada a asuntos religiosos, pero no tiene nada que ver, la palabra bien decir es cambiar este juicio que traemos los niños, el niño ha cambiado el jugar por el juzgar, bueno, hay que empezar a bendecir de todo lo que nos rodea, a bendecir todo lo que nos rodea y a dejar de maldecir, de criticar, de juzgar, porque lógicamente cada vez que yo juzgo, critico, maldigo algo, es porque algo me está espejeando. Entonces, este reto de bendiciones y leyes universales es un acompañamiento que hago, bueno, tú lo sabes desde que inició la primera pandemia, todo el rollo y ha sido un acompañamiento para muchísimas miles de personas y me gusta hacerlo porque lo disfruto mucho en todo este cambio. Las leyes universales también son estas 37 leyes donde te lleva a profundizar en cómo funciona cosmológicamente la fuente divina y cómo realmente poder cambiar magnificentemente tu vida. Porque hay una cosa que siempre la gente está pensando, ay, si yo soy tan buena, si me porto tan bien, ¿por qué me vienen tantas cosas negativas? ¿Por qué todo esto funciona así? Bueno, porque no conoces las leyes universales, porque en el momento en que las conozcas entenderás por qué te sucede lo que te sucede y empezarás a maniobrar desde otro ángulo completamente distinta, porque tu percepción y tu visión cambiará completamente. Entonces, este es un reto de 40 días que está disponible vía WhatsApp al más 52 55 61 94 0 1 36. Toda la información está en mi página Nieves La Paz Interior en Facebook y en Instagram. Encuentran toda la información o en mi canal de YouTube, Nieves Martínez. Y el día 22 y 29 tenemos el curso de sanación y reconexión con el ser, porque ya es momento de liberar los viejos equipajes, de sanar todo lo que traemos cargando y reconectar con nuestra esencia divina, con nuestro ser. Unificar todos los cuerpos, el físico, mental, emocional, etérico y espiritual para que realmente se ensamble y empieces a funcionar desde tu más alta expresión. Y lógicamente el de estar reconectado con el ser te ayuda a estar en el dial con la fuente infinita, a estar en alta conexión. Te va a ayudar a liberar patrones ancestrales, todo lo que traes cargando en tu transgeneracional y a sanar todas las heridas. Este trabajo es de sanación cuántica y lo vamos a hacer a través de tu ser multidimensional. Ay, qué chido. No, de verdad, yo tengo ya muchos años, precisamente desde la pandemia, que empecé a tomar talleres con Nieves y no saben, yo siempre se lo digo que para mí es un gran faro que me ayudó en esos momentos de oscuridad y me sigue ayudando cuando digo, Nieves, ¿qué onda? Porque déjenme decirles que si tú ahorita te estás sintiendo sin rumbo, si estás sintiendo estos temas que ya luego hablaremos a lo mejor más de los síntomas, Nieves, pero hay muchos temas energéticos que la gente no se da cuenta porque no tiene la información. Entonces es muy importante que escuchemos lo que está pasando a nivel energético y el tema es primero escucharnos a nosotros, pero también entender que hay energías y lo dijiste y pueden checar la transmisión que hizo Nieves en su canal de YouTube de la mañana, que le pusiste gran cambio, ¿cómo era el título? Un gran cambio de enorme magnitud estamos viviendo y todo se procesó. Ahora sí que es como si entrara un rayo de luz intenso, intenso, visualítenlo así porque la frecuencia geomagnética y plasmática del sol frontal que se está recibiendo está cambiando nuestra frecuencia de Schumann, nuestras células se están acelerando y lógicamente toda esta frecuencia lumínica, todo lo que ve oscuro está sacándolo. Entonces es como entrar, pero entra hasta tus profundidades que tú mismo ni siquiera identificas. Entonces estás de mal humor, la gente está de mal genio, no puede dormir, está en un estado más cansado porque el cuerpo está sufriendo muchos síntomas y es parte de lo que necesitamos armonizar, por eso la importancia de sanar y armonizar, darte cuenta para mantenerte en eje. Esto es real y en estos momentos la alta frecuencia que está ingresando está haciendo que toda la materia, porque son parte de eyecciones de plasmáticas que tienen que ver con los mini flashes solares que en algún momento los humanos vamos a recibir un gran flash solar. Lógicamente esto está muy hablado. Entonces hay que mantenerse al tanto y hay que poner todos tus cuerpos, ¿eh? Hay que poner todos tus cuerpos en estado cristal diamante para ser purificados y realmente ser llevados a este gran ensamble que te permita conectar con el dial más elevado y con la fuente universal. Entonces esto es parte de la labor que estamos haciendo porque esta frecuencia va a empezar a afectar a toda la materia, a ti, a los perritos, a los gatitos, a tus animales, a tus hijos, a todos. Entonces todo lo que está oscuro es como si lo reventara. Por eso toda la energía también en el planeta que Gaia está moviendo porque es el proceso de interfase ya se terminó. El proceso de transición que empezó en el 2012, ¿se acuerdan? Donde los mayas tenían aspectado el que el mundo iba a acabarse, no iba a acabarse, va a acabarse de la forma en que lo conocemos. Y este proceso de transición nos ha llevado ya 11 años. Entonces este momento es de o te pones las pilas o camarón que se duerme, se le lleva la corriente y a donde acabe, pues sepa la bola, como dicen, ¿no? Yo creo que ahí ya contestaste lo que está preguntando. Jessica dice, buenas noches, me siento con miedo a tomar decisiones en mi vida. Es muy triste ver que estoy de malas en muchas cosas y no sentirme capaz de la toma de decisiones. Ojo, y ahí va, y esto va para todos. Yo me estoy dando cuenta en las sesiones que hago uno a uno que está volviendo precisamente estos miedos de las heridas del infante. ¿Por qué? Porque a veces no nos damos cuenta, por eso es tan importante y por eso quisimos hablar de este tema Nieves y yo, porque no tenemos esta claridad de hasta dónde repercuten estas heridas en nuestro día a día. El otro día una chica me decía, Irene, ya ven que precisamente lo que decía Nieves, ¿no? Las mujeres en el afán de sacar a los hijos adelante y todo, pues obviamente emprenden y están buscando el estar con sus hijos y tener un negocio. Entonces, en este tema de las emprendedoras platicábamos del por qué costaba tanto el hacer el negocio, en el negocio de ponerme a platicar de mi producto, el hacer capacitaciones masivas que les costaba trabajo. Entonces, a lo que voy es que después de estar analizando, resulta que, dices que cuando estoy hablando uno a uno no tengo problema, pero cuando voy a hablar a grandes cantidades de personas me paniqueo. Al profundizar resultó que le dije, ¿cuándo fue la primera vez que te sentiste así? De que no podías hablar y dices que mi mamá siempre me decía que me callara. Entonces, vuelvo y repito, no vamos a juzgar a nadie ni criticar a nadie, pero es entender que esas cosas que no hacemos conscientes o que ni siquiera nos pudiéramos imaginar que eso que me pasó se me está manifestando en la edad adulta y me está frenando en mis habilidades, no nomás afectivas, en el negocio. O sea, repercuten las heridas en todas las áreas. Entonces, por eso es tan importante hacer conciencia de que sí o sí todo viene de las heridas. ¿Cierto, Mieles? Totalmente. Es momento de empoderarse. Vienen nuevos comienzos, viene un nuevo ciclo para la humanidad. Estamos cimentando y reconstruyendo, está construyendo una nueva línea de tiempo verdaderamente desde el amor, la prosperidad y la abundancia y el bienestar, que es el estado natural del ser. A ver, el estado natural del ser es todo esto en grandiosidad, porque eso eres, eres un fractal de la fuente. Entonces, de lo perfecto solo nace lo perfecto. Por lo tanto, de ti solo puede nacer perfección divina. Entonces, toda esa prosperidad está dentro de ti, pero todo esto se ve minado porque estás desempoderada. ¿Y por qué estás desempoderada? Porque a lo largo de tu vida te han dicho, no sirves, no vales, no puedes, cállate, esto se hace mal, esto no te va a funcionar, esto si lo intentas no lo vas a lograr. ¿Quién te ha dicho que tú puedes pasar a ser rica? Todas esas tonterías que te andan contando en el internet. Todo eso son programas que tú te compras, pero que a la vez, no solo te lo compras, te lo compras porque hay una resonancia contigo y hay una resonancia vibracional y lógicamente te empiezas a sabotear. Ay, no, tendrá razón mi mamá, mi abuelita, mi prima. No, no, yo no he nacido para ser rica. Yo, ¿cómo me voy a ver próspera? ¿Cómo me voy a ver saliendo adelante y trayendo y siendo millonaria a partir de ahora? Y trayendo a mi vida riqueza, prosperidad, abundancia. Esto pasa porque estás desempoderada, porque tu estima y tu valía están minimizadas. Entonces, lógicamente, este desempoderamiento entras en la mente diciéndote todo el tiempo, no puedes, no puedes, no puedes. Y esto es como un chip, como un gusanito que está todo el tiempo activándose. Entonces, estos chips hay que eliminar estos programas condicionantes, estos formatos pensamiento, estas creencias que traes cargando que ni siquiera son tuyas. Te las insertó mamá porque ella no pudo y entonces tú traes ahí, además, una lealtad con un contrato invisible, con un contrato energético y un cordón, ¿para qué? Para que realmente todos nos quedemos jodidos a partir de ahora porque, como mi mamá no pudo, yo tampoco. Y, además, le voy a decir a mi hija que ella tampoco y que más vale estar calladita, ¿eh? Que se verá también mucho más bonita en el cuentito. Híjole, tocaste un tema que sí, para cerrar, sí lo quiero mencionar porque sí está causando estragos el tema de dinero. ¿Y a qué voy, Nieves? El otro día, dentro del taller de la niña, les hago, hay un módulo del dinero precisamente porque de lo que te dijeron de niña, pues, repercute sí o sí en las finanzas. Bueno, pues, resulta que hay una dinámica que les hago que hagan una carta al dinero. Bueno, imagínate el escenario y lo repito, no en mala onda, quiero que observen la gravedad y cómo es que a veces la información que traemos no nos damos cuenta hasta dónde alcanza a llegar. Les digo, ahora gano una carta al dinero y una persona me dice, Irene, es que para mí me dijeron que el dinero era el diablo. Entonces, imagínate el shock en que se está haciendo en el cerebro. Bueno, escríbele una carta al diablo, no, pues, te vas a condenar, ¿sí sabes? O sea, imagínate, casi, casi estaba firmando su sentencia a quedarse condenada, ¿no? Ojo, no, no, no lo digo en mala onda, pero obsérvenlo, porque todo, también las creencias que tengas del dinero, sí o sí te van a repercutir en tu vida. Entonces, prefieres, no, si el dinero es el demonio, pues, prefieres no condenarme, ¿no? Entonces, alejas al dinero. Claro. Entonces, ahí es cuando, Irene, es que no me rinden las finanzas, no puedo hacer un negocio próspero, pues, no, porque si te están diciendo que el dinero es el diablo, por lo que menos quiere tu mente, acuérdate que tu mente subconsciente siempre te va a proteger o querer proteger y para él, si el demonio es el dinero, pues, no te quiero, no quiero dinero aquí, ¿cierto? Esto es muy importante, esto que comentas y esto en Latinoamérica se ve muchísimo. La gran riqueza que tienen los pueblos de Latinoamérica, por supuesto, no lo tienen los países del norte, ¿eh? De América. Y, sin embargo, aquí está en donde entra el dinero como algo que es la energía de intercambio. El dinero es una energía, ¿eh? Que es la energía de los pueblos, al final. Entonces, tú ves un país rico donde no hay ningún miedo a decir mi trabajo, mi esfuerzo cuesta tanto más cuanto y nadie lo discute porque el trabajo de todo el mundo está valorado. El trabajo en México está ninguneado y, además, no solo está ninguneado, sino que se ha hecho mucha labor a través de las iglesias de nosotros los ricos y ustedes los pobres, ¿no? O sea, ¿de qué felices somos los pobres? Porque es que el tener dinero realmente es todo un montón de problemas. Entonces, ser rico es cuestión de problemas y verdaderamente de vivir desafortunados. Entonces, señoras, no se crean ese cuento porque eso es el mayor daño que le ha hecho a este país. El cine de oro verdaderamente ha sido patético. Ha unado a las iglesias ni se cuentan. Entonces, lógicamente, la gente no se siente merecedora. Algo que mencionaste hace un momento, el merecer. El ser que vive dentro de su propio merecimiento, que tiene que ver con empoderarse. Es el ser que vive dentro de su poder personal, que se cree merecedor de todo lo que el universo tiene para entregarle en abundancia y en prosperidad. Pero como tú no te lo crees, lo que es creído es creado y manifestado. Y si no lo crees, no lo creas. Y no puedes dar luz a tu propia luz. Y ahí es donde viene el gran choque. Entonces, justamente a través de todos estos cursos, lo que vamos a ayudarte es a empoderarte para que reconectes con todo este gran poder. Porque eso eres. La prosperidad en abundancia es tu estado natural de ser. Ese es tu estado. No la pobreza. No la carencia. No el sufrimiento. O sea, ¿tú te imaginas a Dios en harapos, pobre, y pusilánime? No. Es prosperidad. Es abundancia. Entonces, empieza a sentirte como esa esencia divina, como ese Dios en acción. Empieza a caminar por tu propia vida con los zapatos. Ahora sí, de Dorothy, siéntete que vas caminando por el camino amarillo y empieza a disfrutar feliz de la vida dentro de tu poder personal, dentro de tu propio empoderamiento. El ser que vive en su propio poder está diciéndole a la fuente, soy y aquí estoy y estoy lista. Y soy la que soy en todo momento. Entonces, lógicamente, camino y camino y camino. Y mientras más camino, me abro a mi paso, más abundancia viene de regreso. ¿Por qué? Porque le estás diciendo, aquí estoy en acción. Me muevo. No tengo que ver el final del túnel. No tengo, o sea, yo voy dando un montón de pasos y yo no estoy esperando qué hará y qué pasará y cuántas personas vendrán. Yo sigo la voz de mi corazón, la voz de mi alma, la voz de mi ser y voy adelante. Los que vengan, bienvenidos. Los que no vienen, no pasa nada. Yo sigo. Y no tengas temor. O sea, hay solo dos formas de vibrar. Recuérdalo en todo momento, bella alma. O estás en el programa temor con todas las ansiedades, angustias que esto te genere. O estás en el programa amor. El temor te lleva a la muerte y tu muerte acaba contigo cada vez que tú no te eliges a ti mismo. Te estás matando en vida. Estás muerto en vida. Entonces, realmente, lo decía Rubén Darío y es verdad, no son muertos los que en dulce calma de la paz disfrutan en la tumba fría. Muertos son aquellos que tienen muerto el alma y, sin embargo, viven todavía. Todavía hay demasiados muertos caminando por ahí. No se han enterado, pero están muertos porque no se atreven a vivir en el amor, porque no se atreven a vivir en su poder, porque no se atreven a accionar, porque no se atreven a decir, sí, aquí estoy y voy y camino y lo hago. Voy con todo. Muchas gracias, Nieves. Gracias de todo corazón. Si ustedes quieren ser parte de alguno de estos talleres, ahí están los datos de Nieves. Si quieren ser parte también del taller reencuentro con tu niña interior, ahí póngame la palabra niña. Ojo, si a ti no te gustan los talleres porque quieres un trato personalizado, Nieves tiene asesorías uno a uno. Porque hay personas que a mí me dicen, no, yo no quiero taller, yo quiero el trato uno a uno. También contáctenla. Ella tiene mentorías uno a uno, tiene sus sesiones. También la pueden contactar ya sea para los talleres o para una sesión con ella. De verdad que yo siempre le digo, Nieves, atiéndame, por favor. Y de verdad que yo, ella sabe y la amo mucho porque de verdad que siempre lo digo, es un gran faro en mi vida. Así es que si tú también ahorita te sientes como con esa nostalgia, no sabes qué hacer, no sabes para dónde dirigirte, contáctala y si te resuena la información también del taller de la niña, también ahí la vas a ver también en una de las sesiones. Así es que gracias, Nieves. ¿Algo que a lo que quieras cerrar? Pues definitivamente lo único que les diría es, recuerde, en donde pones tu atención, intención y energía, crece y acontece. Entonces eres creador todo el tiempo. Todo el tiempo, tanto consciente como inconscientemente. Lo creas o no lo creas, pero siempre vas a crear la nueva realidad en tu vida. Entonces presta mucha atención a qué es lo que vas a dar a luz, a qué es lo que vas a co-crear, porque lógicamente se va a manifestar con toda esta luz ingresando muy rápido a una gran velocidad. Presta mucha atención a dónde estás pensando, a lo que estás sintiendo. Porque como piensas, sientes, como sientes vibras y como vibras, atraes. Muchas gracias, Nieves. Un placer. Gracias de todo corazón. Y ahí está toda la información, chicas. Si quieren unirse, las esperamos dentro de los talleres o en las sesiones uno a uno. Bonita noche. Gracias, Nieves. Gracias. Bendiciones para todos. Bye. Bye.